¿Qué es la televisión mexicana? Mis primeros pasos en la televisión mexicana es querer colocar una historia mía. Si vengo de la Facultad de Filosofía y Letras, pues quiero dar a conocer una historia. ¿De qué se trataba? Ah, pues de artistas. ¿Qué es la televisión mexicana? ¿Qué es la televisión mexicana? Ya que está lista, digo, bueno, ¿dónde se toca la puerta? Le va a recibir, había nada más dos productores, Valentín Pimstein y Ernesto Alonso. Pero también había Amigas Estrellas. Bien paradas, bien paradas y de prestigio. Así que voy a ver a Lucia Mendes y digo, aquí está, una historia para ti. ¡Zaz! Bajo el hombro. Pero si yo no soy productora, me dice. ¿Pero eres estrella? Estás bien. En la empresa se te quiere. Comes con Tigras Cárraga. Cenas con él, platicas. ¿Qué no le puedes decir tú como estrella quiero hacer esta historia? Ay, no, ¿cómo voy a decirle yo? Para eso me tiene un productor, sí. El Tigras Cárraga le puso a Lucia Méndez a Valentín Pimstein como productor para ser la estrella. Le dio la orden. Le hicieron aquella telenovela llamada Viviana, donde la acompañaban todo un repartazo de actores que venían del cine y del teatro. Todos de primera, para darle el levantón y hacerla una gran estrella. Viviana, 1978. La presentación estelar de Lucia Méndez en una producción de Valentín Pimstein. Acababa de terminar Viviana. Iba a ser colorina. Y yo le dije, no, 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 amiga, haz esta historia. Pues déjame ver si le puedo decir. No le dijo. Bueno, ahí se quedó. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Quién, quién, quién? Otra amiga. El Cabo de Fí. Ella come, cena y platica mucho con su amigo Víctor Goffarri. El que se encargaba de los proyectos de las telenovelas. Voy, le digo, Teresita, ayúdame. No te va la historia porque estás muy chamaca todavía. Es como para una mujer de treinta y tantos. Pero si me puedes ayudar a darme el empujón como escritor para colocar mi telenovela. Bueno. Ella sí fue y le dijo a Víctor Goffarri. Tengo un amigo que es Alfredo Budini. Quiere platicar contigo. Me llevó a la oficina de Víctor Goffarri. La gente la hizo San Ángel. Estuvo conmigo presente. Platicamos con Víctor Hugo. Y me dijo, yo te ayudo. Pero usted, tráeme tu historia. Llevamos la historia. Y después Víctor Hugo Farri me dijo, bueno, te voy a colocar con alguien. Con Valentín Pimstein. El productor. Le di la historia a Valentín. Apareció Nora Alemán, que trabajaba con él. Quedaron en leerla. Sí la leyeron. Les gustó muchísimo. Y hasta una calificación de 10 pusieron. Pero hubo un gran problema. ¿Cómo vamos a hacer una historia que es el retrato mismo de la empresa de las telenovelas? Usted está retratando todo lo que ocurre aquí en los foros con los productores, con los ejecutivos, con los representantes de artistas, con los fans. No, 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 mijito. No, 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 mijito. No, no, no. Eso no se puede contar. Este, este, muy preocupado Valentín. Además dijo, es que como que la villana, como que la villana parece como lesbiana. No, no, no parece. Es lesbiana. Está enamorada de la protagonista y la va a llevar a la farándula. Y la protagonista va a ser muy mala actriz. Va a fracasar en los proyectos. Y termina en Oceánica. Y en Oceánica el directivo de Oceánica se enamora de ella. No la deja salir. Y el día que sale le pone más obstáculos. Hasta que ella debuta y descubre que no va a ser actriz nunca. Y se coloca como difamadora pública del espectáculo en un programa radiofónico. Así iba más o menos mi historia. No, Valentín no quiso. Que eso no se podía hacer. Bueno, pues entonces, ¿qué podemos hacer? Pues contráteme, ¿no? Quiero escribir. Bueno, mijito, te voy a dar. Te voy a dar, muchachita, Liana, que viene a casa. ¿Y quién diablos es Valeria Donati? Quisiera explicarle. ¿Cómo entró aquí? También puedo explicárselo. Nada. Pasaba el tiempo y yo decía, quiero colocar una telenovela. Quiero hacer una telenovela. Soy escritor. Denme chance. No, pues siempre encontramos que todo era adaptaciones. ¿Por qué? Porque Valentín Pimstein instituyó un sistema de corrupción, donde los productores figuran como escritores, adaptadores, guionistas, anexos de diálogos, y cobran, aparte de cobrar como productores, cobran todas esas materias de la escritura. Así de terrible. Él firmaba sus tibretos para cobrar el doble como Valeria Phillips y Vivian Pestalozzi. A partir de entonces se ponen de moda los refritos porque es cobrar. Por eso es que casi no ves que entre una historia nueva a Televisa. Porque es cobrar, cobrar y cobrar lo que ya se hizo y volver a hacer el refrito y por debajo del agua el productor vuelve a cobrar más que los diálogos extras y todo aquello. Ahí seguía yo con mi historia, bien atorada. De repente dije, bueno, y si le quitamos el asunto de la farándula y para que la haga Erika Buenfil y se entusiasme, y se entusiasme Víctor Hugo Farril, pues la vamos a volver ecuestre. Quitamos todo el ambiente de foros y de todo lo que era la farándula y la volvimos secuestra. En el hipódromo de las Américas y todas las emociones, ya estábamos puestos y otra vez el mismo problema. ¿No? Que es una historia original, a quien se la damos, se le... Bueno, pues a mi amiga Julissa que estaba produciendo telenovelas. Julissa estaba puestasa, la leyó y le fascinó. No, claro, vamos a hacerla. Pues no, en ese tiempo los productores dinosaurios que estaban en Televisa le hicieron la vida de cuadritos a Julissa para correrla, echarle todo en contra, porque les estorbaba. Julissa, universitaria, preparada, sabiendo producir novelas padrísimas que hizo. Pues un día ya, llegamos y ya no había ni máquina de escribir, ni nada. Otra vez la historia durmiendo. Pasa el tiempo. Nace TV Azteca. Una gran amistad con Elisa Salinas. Y me dice, ahora sí, Freddy, vamos a hacer tu telenovela que tienes, tráela para acá. Ahí vamos, saliendo de Televisa, a Azteca. Aquí está la telenovela. Elisa, divina persona, magnífica, leyó, se entusiasmó y ya estábamos armando el reparto. Lucha Villa iba a ser la representante de artistas, sí, la que se enamora de la protagonista y la hunde. Y que tiene un imperio de fotonovelas. Y que después se queda en la nada trapeando lo que fueron los pisos. Ya se empieza a armar el reparto. Llaman a Andrés García. Soy yo el que sugiere que entre Héctor Bonilla como director. Andrés García empieza a poner reperos a la historia, que es una historia romántica. Que él quiere acción, que quiere helicópteros, que él quiere pasar tiburones. Entonces, querían mutilarla. ¿Qué hago yo, enojado? Me llevo mi historia. Le dije a Andrés García. Ve y compra una taranovela allá en América del Sur. Y que la adapten aquí. Que le pongan todas esas tarugadas que quieres hacer tú de avionazos y todo. Pero, como una maldición, después de esto tendrás que hacer una novela de amor. ¿Y qué sucedió? Hizo luego el privilegio de amar. ¡No puede ser! ¡No puede ser maldito! Ahí se quedó la historia. Bueno, pasa más el tiempo. Mi amiga Marisa Garrido, escritora, me dice ¡Ay, Freddy, yo quiero ayudarte! ¡Pásame la historia! Vamos a darle una peinadita. Le vamos a quitar cositas y le vamos a dar una peinadita. Que quede bonita. Y la titulamos Alcanzar la felicidad. Donde ya llevamos el estelar a un padre de familia. Cocinero. Que tenía un gran arte para la cocina. Y no cuento más porque entonces me la van a robar. Y tres hijas. Tres hijas. Una ejecutiva. Que practicaba el amor libre con su jefe. Que se entregaba en las oficinas. Una estudiante de literatura. Que daba clases de literatura en la preparatoria. Gordita. Enamorada del profesor guapísimo y de cuerpazo de deportes. Y la tercera hija. Que trabaja en un cine. En estos que hay ahora. Y se pone frente al postre de Kim Basinger. Y dice, ¿quién es más bonita? ¿Ella o yo? Esa iba a caer en el fondo de la farándula. A lo más sórdido. Y de ahí iba a resurgir. Como difamadora pública del espectáculo. De esos que hay en radio. Donde hablan horrible de las artistas. Marisa la adapta. Queda muy bonito. Alcanzar la felicidad. Marisa ya estaba en Azteca. También la habían llamado a ella. Ya estábamos puestos. Y dije, pues, ¿quién puede hacer el papel del papá? Pues mi amigo Gonzalo Vega. Entonces aquí le pusimos un papelito que decía Gonzalo Vega. El teléfono de Gonzalo. Nunca leyeron la historia. Quitaron el papelito. Llamaron a Gonzalo. Y le dieron la vida en el espejo. Soy homosexual, papá. Regreso otra vez a mis pasillos de Televisa.